A partir del 1 de junio, el municipio de Natales ha asumido la Administración del Hogar de Ancianos, Eliam. Este importante paso significa un compromiso renovado por mejorar la calidad de vida de los residentes y garantizar su bienestar integral. Durante esta mañana estamos junto al Consejo Municipal, a la Directora de Desarrollo Comunitario y a la profesional que se va a hacer cargo de lo que significa la coordinación y la administración de este convenio que hemos firmado con el Servicio Nacional del Adulto Mayor a fin de poder hacernos cargo y administrar los recursos transferidos a nuestro municipio por el Servicio Nacional del Adulto Mayor y que va a permitir el funcionamiento de nuestro querido hogar de ancianos. Vinimos a hacer una visita a fin de poder también conocer a parte del personal y por supuesto también poner en conocimiento de los medios de comunicación y cuáles son los avances que hemos tenido desde que asumimos el 1 de junio la administración de este hogar y por supuesto también dar a conocer cuáles son las futuras acciones, el plan de trabajo que vamos a desarrollar, qué profesionales se van a incorporar y también convocar a la comunidad a poder colaborar, colaborar en forma voluntaria, en forma generosa con la mantención y el funcionamiento de nuestro hogar de ancianos. Quisiera también presentar oficialmente a la profesional que se va a hacer cargo de este programa, la trabajadora social de nuestro municipio, Alejandra Barría Vargas, que no puedo dejar de decirlo que ha sido una muy buena decisión la que hemos tomado, ella ha puesto todo su cariño, toda su dedicación en lo que es esta etapa y la verdad que la única forma de poder trabajar en lo social es hacerlo con compromiso, con dedicación y sobre todo con convicción de que los adultos mayores hoy día y las adultas mayores de este hogar merecen lo mejor y en eso estamos trabajando, estamos comprometidos como Consejo Municipal y también quiero agradecer que varios profesionales y las personas que componían el equipo de trabajo anterior que trabajaban con CONAPRAN hayan tenido también la voluntad de seguir trabajando en lo que significa esta nueva administración y por supuesto la labor que desarrolla nuestra directora de desarrollo comunitario, Claudia Hernández, quien ha coordinado técnica y administrativamente esta etapa de trabajo. El ELIAM contará con un equipo multidisciplinario, así lo detalló la trabajadora social, coordinadora municipal, Alejandra Barría. Vamos a contar con un equipo de 26 funcionarios, en esto está quinesiólogo, se van a incorporar profesionales como el quinesiólogo, enfermero, nutricionistas, trabajadora social, TENS, enfermera, nuevos para este equipo. Hemos trabajado todo el mes de mayo en conjunto con CENAMA para la realización de este proyecto. Este proyecto tiene una duración por 7 meses y nada, estoy muy feliz, muy contenta de que esta nueva alcaldía se nos haya considerado para estar aquí hoy presente y trabajar arduamente con este equipo. La capacidad del ELIAM se ampliará gradualmente hasta llegar a 20 residentes, permitiendo que más adultos mayores de la comuna puedan acceder a sus servicios y duplicará su dotación de personal. Son alrededor de 160 millones de pesos que se van a transferir al municipio para ejecutar esta iniciativa. Ese dinero es íntegramente administrado y también se invierte, ¿cierto?, en el funcionamiento general de este ELIAM, ¿cierto? Este es un proceso de transición, ya que este era un hogar de larga estadía y estamos en el fondo transitando hacia lo que va a ser un ELIAM. Es por eso que el equipo conjunto, la dotación de personal, se ha duplicado, porque en la anterior administración, ¿cierto?, habían 13 personas que formaban el equipo. Hoy día estamos ya en proceso de contratación para completar la dotación completa, que son 26. De igual manera, el número de cuidadoras se aumenta al doble. Teníamos 6 cuidadoras, vamos a tener 12 cuidadoras. Ya estamos cerrando el proceso, nos quedan todavía dos cupos por llenar. Y, como lo mencionaba Alejandra, también va a haber un equipo profesional multidisciplinario y que nosotros no tenemos ninguna duda de que va a ir en mejora de la calidad de vida de los adultos mayores. Comentarles también que en la actualidad hay 14 residentes y que, de manera paulatina, deberíamos llegar a los 20 residentes. En sus palabras, la directora del ELIAM, Karina Pérez, agradeció las gestiones realizadas por el municipio y manifestó su compromiso con este nuevo desafío. Primeramente, agradecer por darme la oportunidad de seguir administrando este ELIAM, que es hoy en día. Agradezco todo también por parte de la alcaldesa, agradecer y reconocer todo lo que he hecho durante todo este tiempo. Estoy súper comprometida con el cargo que se me otorgó por parte del municipio y agradecer, cierto, hoy en día hay un aumento de funcionarios, lo cual va a permitir un mejor funcionamiento, un mejor equipo para nuestros adultos mayores, cierto, como ya se mencionó. Va a haber un grupo de un equipo multidisciplinario que va a abarcar todo lo que es actividad física, estimulación cognitiva, nutricional. Así que, por mi parte, súper comprometida para poder trabajar en equipo y lograr lo máximo dentro de este ELIAM. ¿En cuanto hay infraestructura, cómo se encuentra el recinto? Actualmente, sí, por parte de la Seremia de Salud ya fuimos evaluados. Hasta el momento todo está funcionando bien. Sí, claramente hay que arreglar ciertas partes del hogar para el mejor funcionamiento, cierto, y entregar una mejor calidad de vida a nuestros adultos mayores. Los concejales Verónica Pérez, Juan Ojeda y Marcelo Contreras precisaron. Bueno, hoy día estamos haciendo una visita, en primer lugar a nuestros adultos mayores y al nuevo equipo que funcionará en este ELIAM con los cuidados para nuestros abuelitos. La verdad que destacar, destacar el funcionamiento, el que siga funcionando este espacio, que quiero recordarle a la comunidad que funcionó más de 40 años. Entonces, era una preocupación de toda una comunidad que se cierre. Es el único espacio que tenemos en Puerto Natales. Yo quiero, en primer lugar, agradecer las voluntades. Bueno, esto quedará a cargo de la administración del municipio y destacar, y bueno, a las funcionarias que ya no están, que se fueron, que hicieron un tremendo trabajo y a las que están desearles lo mejor por el bien de nuestros adultos mayores. Dudoblemente que esto es una verdadera alegría saber que este hogar, que ya estaba a punto de cerrarse, que todos le echaban malos augurios y mucha gente decía que nadie se preocupaba, que nadie tenía interés, que ni el consejo ni la alcaldesa de Natales tenía interés en salvar esta situación. Yo dije en una oportunidad que faltaban pocos días para que esto se concrete, porque el consejo en pleno y la alcaldía estaban trabajando para que este centro quede en poder municipal si fuese posible. Y fue posible. Entonces, ese es un logro y una alegría porque aquí estamos atendiendo a gente que necesita nuestro cariño, nuestro aprecio, nuestra bondad. Agradecer la voluntad del Servicio Nacional del Adulto Mayor de poder brindar este espacio y no haber logrado lo que era el cierre que se tenía planificado por la antigua administración que era Conapram. Tanto hoy en día, como bien lo han señalado, tenemos 14 personas mayores acá con una proyección de 20. Por lo tanto, hoy en día estamos preocupados. Esta municipalidad estaba preocupada por no cerrar las puertas de este lugar en el cual está brindando cobijo, alimentación, atención a todos ellos y con una proyección a 20. Tanto hoy en día se va a contar con un equipo multidisciplinario también de poder prestar distintos tipos de servicios a todos nuestros usuarios que están acá, tanto con quinesiólogos, nutricionistas, hoy en día parte de salud. Por lo tanto, muy contento también de poder ser parte. Yo soy una persona que siempre ha estado presente acá en forma anónima en este centro. Por lo tanto, muy contento de que no se hayan cerrado las puertas y podamos brindar por muchos años más este espacio a nuestras personas mayores en nuestra comuna. Finalmente, en cuanto a las postulaciones, la directora de Desarrollo Comunitario explicó que esta se realiza a través de la plataforma de Senama. Informarle a la comunidad también que cualquier postulación que quieran hacer para que un adulto mayor ingrese a este ELEAM debe hacerse a través de los canales formales que son la plataforma que tiene habilitada el Senama para postular a los adultos mayores en donde se solicita una serie de requisitos para que ellos puedan postular. Ya el municipio, si bien puede apoyar en la postulación, nosotros no tenemos injerencia, dijéramoslo así, para ingresar de manera deliberada a alguien al ELEAM, sino que deben ser todos postulados a través del sitio web del Senama. Para cualquier consulta igual, respecto de algún interés de ingresar a algún adulto mayor al ELEAM, deben hacerla en la Dirección de Desarrollo Comunitario y allí nosotros podemos orientarlo para entregar información.